No me quiere Tal vez por otro cariño, negrita linda no quiere estar a mi lado Tal vez por otro cariño, negrita linda no quiere estar a mi lado Me dice que te vas lejos, que te vas lejos por mi parte no te pare Me dice que te vas lejos, que te vas lejos por mi parte no te pare Lo único que te pido, negrita linda, que te abranquen tu palabra Lo único que te pido, negrita linda, que te abranquen tu palabra Música Yo buscaría otro refugio, otro refugio donde Dios me lo repare Yo buscaría otro refugio, otro refugio donde Dios me lo repare Yo buscaría igual a ti, muchachita, encantadora, ardía que un amor me ampare Yo buscaría igual a ti, muchachita, encantadora, ardía que un amor me ampare Si tiene nueva ilusión, nueva ilusión, no te olvides de ser pasado Si tiene nueva ilusión, nueva ilusión, no te olvides de ser pasado Un amor que te ha querido, negrita linda siempre le queda el guayabo Un amor que te ha querido, negrita linda siempre le queda el guayabo Música Música